Música Aquí estamos de regreso, vamos a continuar con estos hermanos, con Freddy y con Ángela que vienen a hablarnos, han venido a hablarnos de su historia de amor, de su historia de su vida, de sus dificultades, pero sobre todo también hablarnos de como Dios ha sido una gran diferencia en sus vidas, de como muchas cosas se transformaron en la vida de ustedes, especialmente después de que tú encontraste al Señor y tu experiencia de amor de Dios pues se manifestó y hoy ustedes están viviendo dentro de este camino de fe, que es un camino totalmente diferente. Ya te diste cuenta que lo importante no eran esas parrandas, ¿verdad? No, jamás. Te diste cuenta que hay otras cosas más importantes, que hay manera de pasarla bien, de disfrutar y de ser feliz, sin necesidad de las cosas que el mundo cree que nos hacen felices. Yo sé que ustedes pasaron por una situación muy difícil, que fue la pérdida de un hijo. En esa relación, en esa situación que pasaron ustedes, la relación de ustedes se vio afectada, no y por qué no. ¿Y cómo lo enfrentaron ustedes desde el punto de vista, pues, sobre todo de la fe? Si tú quisieras hablarnos un poquito brevemente. Sí. Mi niño tenía un año y siete meses. Lo cuidaba a una prima de mi esposa en la casa, ya tenía dos. La primera, él era el segundo bebé. Ese día yo me fui de trabajo normal. La muchacha que lo atendía salió a hacer algo fuera y el niño dormía. El niño parece que se levantó y prendió algo y se quemó. Ah, no me digas. Pensé, bueno, se me acabó todo. Claro. Se me acabó la vida. Pasé por todas las cosas, mucho sufrimiento, a pesar de que tenía el apoyo de la comunidad, de mis amigos, en especial de mi hija. Estaba pequeñita, tenía solamente tres años, pero sí, cuando ella me hablaba podía sentir el amor de Dios al lado mío. Ella me prohibió llorar con tres años. Me decía, mami, no llores. No llores, mami, que papá Dios no tiene otro niño. Y tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psicólogo. Fue terrible, pero la mano de Dios no me dejó, no me abandonó. El Señor siempre estuvo ahí a mi lado. ¿Mantuviste tu fe siempre a pesar de esa desgracia? Mi fe nunca me ha fallado. Nunca yo pensé, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué? No. Y le pedía a mi Dios toda la noche. A veces dormía y mi almohada se podía exprimir porque no dormía, nada más lloraba. ¿Pudiste contar con tu esposo en medio de esta situación? Sí. Porque él también como padre también estaba sufriendo esta pérdida. Sí, estaba dolido también. Pero como él no tenía la experiencia de fe que tú. Exacto. Me imagino que para él todavía era más difícil. Más difícil. Pero aún así pudiste contar, pudieron contar el uno con el otro. Sí, nos unimos en ese momento y gracias a Dios, como le digo, los psicólogos cooperaron mucho. En mi comunidad cristiana, estaban ahí dándome apoyo. Y no olvidarlo porque no se vas a olvidar. Claro. Pero pude superar, pude superar, pude volver otra vez a la vida que pensé que me estaba muriendo. Y gracias a Dios, sí, pude seguir. Tú sabes que Dios no nos ofrece, una vez que nosotros nos acercamos a Jesús, Él no nos ofrece una vida sin dificultad. No. Lo que Él nos dice no es que el hombre que conoce a Dios no va a tener dificultades. Lo que Él dice es que Él nos va a acompañar en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. En un hogar donde Dios no está, la tormenta va a venir. Claro. Como en un hogar donde Dios está, también la tormenta va a venir con la misma fuerza. Así es. Porque ese es el mundo, ¿no? Este es el mundo con dificultades. Ahora, la diferencia es que donde Dios está, Él nos acompañará en medio de la dificultad. Que fue lo que tú sentiste, que ustedes sintieran. Sí. Esa presencia de Dios que llegó para hacer posible que tú, en medio de tu dolor, sintieras esperanza. Así es. Y la voz tan linda de tu niña que te decía, no llores porque Él nos va a dar otro hermanito. Otro niño. Nos va a dar otro niño. Dos años después salí embarazada y di a una hembra, Karen, que es la segunda. Pero aún así, la niña me decía, mami, ella estaba feliz con su hermanita. Pero me decía, mami, papá Dios nos va a dar a un varón. Ajá. Y continuaba con esa fe, esa niña, cuando volvía a salir embarazada, no me decían que iba a dar a luz. Inclusive hasta una semana antes del parto. Un varón. Se cumplió lo que la profecía de la niña se cumplió. Cuando llegué a la casa, lo único que me dijo, mami, Dios es fiel. Amén. Ay, qué lindo. Bueno, ustedes han tenido una experiencia muy linda, a pesar de la desgracia. De la desgracia. O sea que lo que hemos visto a través de este testimonio, y sobre todo esta parte de ustedes, es cómo Dios es fiel. A veces no vamos a comprender los misterios del mundo, donde pasan cosas como esta, que son una desgracia, que no tienen una explicación humana. No podemos explicarlo humanamente. Dios sabrá por qué permite las cosas. Si es importante entender que Dios no quiere estas cosas que pasen. Dios no nos manda estas cosas. Es importante que entendamos que la desgracia en nuestras vidas no es un castigo de Dios, que no es que Dios quiere que eso pase en nuestras vidas. Ahora, Él las permite, y muchas veces nunca vamos a saber para qué las permitió hasta que no nos encontremos un día con Él y Él nos diga por qué permitió esas cosas. Pero de lo que sí sabemos es que todas las cosas en nuestras vidas, aún las malas, Dios las ha permitido para algún bien. Que ahora no lo entendamos, ni lo vamos a entender porque esto es un misterio, pero un día lo entenderemos. Ahora Dios nos da el consuelo. Te ha dado el consuelo y finalmente también el premio. ¿Cómo te dio eso? Dos niños después, incluyendo al varoncito. O sea que ahora tienes un angelito en el cielo y tus tres hijos, ¿no? Son tres hijos que tienen, ¿verdad? No, pero yo le doy muchas gracias a Dios por haber consolado tu corazón. Pero sobre todo, mostrarle a los amigos que están viendo el programa que no importa qué tamaño sea la desgracia, Dios es fiel. Dios está con nosotros y no nos deja solo a nosotros. En esa experiencia, ¿qué aprendiste tú? Porque es una experiencia muy dura para una familia. ¿Qué aprendiste tú de esa experiencia? ¿Qué sacaste tú? ¿Qué conclusión? Sí, aprendí a valorar la vida. Aprendí a valorar las cosas buenas que Dios nos da. Y a rechazar los caminos malos. Nadie es perfecto en esta vida. Solo Dios es perfecto. Pero él, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Es algo incalculable. Porque después de quitarnos... De permitir que perdieras tu hijo. De permitir, de perder nuestro hijo. Venir esa niña hembra, Karen. Y después ese varoncito. Y después José Ángel. Ya mide, con 15 años, mide 6.3. Está practicando pelota. Y está muy bien en sus estudios. ¿Y qué están haciendo ustedes para sembrar los cimientos de fe en sus hijos? Porque ellos ahora están viendo un testimonio muy diferente al que hubieran visto si Dios no llega a la vida de ustedes. Ellos vivieron... Ellos han vivido el testimonio junto con nosotros. Inclusive mi hija, la mayor, tiene 24 años. Psicóloga. Y ella ha sido testimonio de nuestro vivir. Yo lo preparé en la fe. Están preparados todos. Han sembrado los cimientos de fe en sus hijos. Sí, están preparados todos en la fe. Se saben mantener, saben las cosas buenas. A veces ella misma me dice, mami, me da pena con esta señora. La segunda, Karen, sale conmigo. Pásame la cartera, donde quiera que estamos. Digo yo, pero tú tienes que dar de lo tuyo. Porque si ella ve a un ancianito, ve a una persona, ella me quita la cartera. Ha aprendido a ser generosa. Exacto. Imagino que viéndote a ti y a ustedes ser generosos también. Sí. Ha aprendido a creer en el matrimonio, viéndolos a ustedes en un matrimonio que no hubiera sido así. Si en aquel momento tú no tomas la decisión de que esto valía la pena seguirlo, ¿no? Sí, sí. Y si en aquel momento allí, aquella hermandad de Maús, no te encuentras con el Señor. Yo le doy muchas gracias a Dios por este testimonio tan lindo. Y yo me imagino que sus hijos ahora comenzarán a saber elegir lo que quieren para su vida, ¿verdad que sí? Sí. Yo quiero darte 30 segundos, no es largo el asunto, ¿no? Pero quiero darte 30 segundos porque tú viviste una vida donde tú creías que el hombre podía hacer lo que quisiera, que esto de salir a la calle, todo estaba bien. Luego aprendiste que eso no era así cuando te encontraste con el Señor. Hay hombres ahí que están viendo el programa que quizás piensan como tú pensabas. ¿Qué tú le dirías en pocas palabras a esos hombres de acuerdo a tu propia experiencia y en pocas palabras? Yo le diría a los hombres, a mis amigos que me están viendo que verdaderamente hay que seguir a Cristo de una forma de corazón y con fe. Y que la vida, esa vida que ellas entienden que está bien, que lo están haciendo bien, esa vida que nosotros entendemos que estamos haciendo bien, que andamos en la calle, que no queremos valorar y escuchar a nuestras esposas. Que le pongan atención, que verdaderamente los caminos de Dios es lo más importante que hay. A mí me gusta algo que dice nuestro sacerdote, que el cristiano goza, como el cristiano mal quien goce. Y yo entiendo que sí. Yo como cristiano soy un cristiano feliz. Amén. Ángela, tú pasaste por momentos muy difíciles, momentos que nadie quisiera pasar, tanto en tu matrimonio como con esta experiencia. Hay señoras ahora que están pasando por momentos muy difíciles en sus matrimonios, donde ellas entienden que no vale la pena continuar, que están sufriendo con esto. Tú llegaste a un momento en que creíste también eso. Tú conoces el dolor y el sufrimiento, no solo de tu matrimonio, sino de lo que significa perder un hijo. Que más grande que ese dolor no creo que exista otro. Pero sin embargo tú eres testigo de que Jesucristo no abandona al hombre, que su fidelidad es eterna. Yo quiero que en breves palabras tú te diriges a las señoras que están viendo este programa y que en este momento pueden estar pasando por una situación desesperada. Quizás no puedan perder un hijo, pero quizás han perdido otras cosas también. Quizás están teniendo problemas en su matrimonio, pero están desesperadas y están sufriendo. ¿Qué tú le dirías en pocas palabras? Sí, yo le diría a las mujeres principalmente en el matrimonio que todo no es color de rosa, que siempre vamos a encontrar espina. Pero que si tenemos a Dios como centro en nuestra vida, todo se supera, todo se puede superar. La oración es el medio principal para eso. He orado toda la vida y el Señor siempre me ha respondido mi oración. Tener a Dios como centro. Ese ha sido tu sostén, aún en medio del dolor más grande que puede sufrir una madre. Dios nunca te ha abandonado. No me ha abandonado. En ningún momento me sentí abandonada por Él, siempre estaba ahí. Siempre sentí la mano de Él cerca de mí. Por más fuerte que fueran mis dolores y mis angustias. Porque Él me dijo que no era que me iba a librar de esos dolores. Él me prometió estar conmigo ahí y yo creo en su promesa. Y así fue. Y así fue. Porque solamente podías operar una cosa como esta, caminando de la mano de Dios. Amén. Amigos, gracias por haber querido venir a compartir con nosotros esta experiencia de vida. Yo sé que su testimonio, tanto en la parte de su matrimonio, como en la parte de lo que fue esta triste experiencia, pero donde tú pudiste ver manifestado el amor de Dios en medio del dolor más grande. Yo sé que para muchos esto es un signo de esperanza que los va a ayudar a saber que no están solos. Así es. Que Dios está con ellos y que Dios los consolará y los acompañará y los ayudará a salir adelante. Muchas gracias. Que Dios bendiga a su familia, sus hijos y que le devuelva a ustedes en bendiciones el bien que ustedes han hecho con su testimonio a través de este programa. Amén. Muchísimas gracias. Así sea. Gracias. Amigos, una vez más hemos visto esta promesa del Señor. Señor, que decísse, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no nos ha ofrecido que no va a haber dificultad en nuestras vidas. El que predica a un Jesucristo sin dificultades está diciendo una mentira. Jesús nos ha ofrecido que en medio de las dificultades de este mundo, Él estará con nosotros siempre. Él nos acompañará y su fidelidad es eterna. Lo único que tenemos que hacer para lograr que Él esté con nosotros es nosotros serle fiel a Él. Seguir sus mandatos, sus leyes, sus normas. Caminar de su mano y abrir nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra familia a su presencia. Si tú haces eso, tú también verás que en medio de las peores dificultades, el Señor estará contigo y hará el milagro. Hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga y los llene de su paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!